En especial, los niños, que van a dar todo para que todo este día. De verdad, me siento orgullosísima de estar representando a los boyacá. Sabes que vas a estar en el parapeto, oíte, me puedes buscar por el YouTube. Oíte, puedes buscar la foto del YouTube, y ahí vas a estar. Oíte.